Buenas tardes papitos de primer grado de secundaria. El día de hoy estoy que grabo un video para que ustedes puedan ver cómo van a acceder y cómo se va a trabajar a través del Classroom. ¿Está bien? Para aquellos que han tenido algún tipo de dificultad. En este momento les voy a explicar cómo acceder desde una cuenta en Classroom. A todos ustedes se les ha enviado su invitación a su correo asignado. En este caso yo mismo me he invitado al salón de primero de secundaria y aquí yo tengo la invitación. Número uno, simplemente abro el video que yo les he enviado a todos ustedes, el correo, y voy a la opción unirme. Automáticamente dando un clic, acaba confirmar el correo con el que quiero ingresar y doy a unirme. ¿Está bien? Bien, automáticamente de esta forma la invitación me va a derivar a donde es el Classroom. Ahora, el Classroom está dividido en tres partes esenciales. Número uno, la que tenemos aquí al frente que es conocida como novedades o tablón, en la cual yo voy a poder conversar y recibir a la misma vez notificaciones tales como las que tengo aquí. Dacia publicó materiales de razonamiento matemático, de álgebra, de arritmética, razonamiento matemático, etc. También aquí tenemos el mensaje de bienvenida que lo publiqué a las 9 de la mañana para todos los estudiantes. Y a la misma vez voy a poder visualizar cualquier tipo de video que yo les pueda ver. Asignar a ustedes, en este caso, aquí tenemos un pequeño video. A la misma vez, cualquier profesor va a poder poner un video aquí. A la misma vez, como ustedes ven, aquí Priscila Piz Colosano dice que las clases de la profesora sean más fuertes y claras. Entonces, ustedes también en este tablón van a poder poner cualquier tipo de comentario. En este caso, recién leo ello. Y bueno, la misa está afónica. Tiene un problema en la garganta. Está con meningitis y algo más relacionado al oído que en realidad. Ahorita no recuerdo el nombre. Y es por ello que ha hecho un esfuerzo grande en poder grabar el video porque no le sale la voz en realidad. Pero poco a poco se va a ir mejorando y la calidad va a ir subiendo, por supuesto. Entonces, esto es el tablón principal. Y ustedes van a encontrar, como ya les mencioné, los mensajes que escribamos los profesores. Y a la misma vez, de forma organizada, los que ustedes van a trabajar. También, en la parte izquierda, ¿sí? Ustedes van a tener este pequeño cuadro. ¿Qué es este cuadro? Son las tareas asignadas para ustedes y la fecha de vencimiento. Como pueden ver aquí, dice próximas, fecha de entrega el domingo. ¿A qué hora? A las 23 horas con 59 minutos. Ahora, profesor Ángelo, ¿entonces tengo hasta el domingo para subir la tarea? ¿Sí? Y a la misma vez, no. ¿A qué se refiere? Si nosotros tenemos la posibilidad de subir el trabajo el mismo día, lo subimos el mismo día. Siempre y cuando, vuelvo a recargar, tengamos la posibilidad. ¿Está bien? Si nosotros vemos que es bastante trabajo, que creo que no lo voy a acabar en un día, no se preocupen. Está bien, lo pueden enviar al día siguiente, el martes, miércoles, jueves, cuando ustedes crean conveniente. Pero esto sí, no hay que llegar hasta la fecha límite. ¿Por qué? Porque cuando tú entregues tu tarea en el mismo día que es la fecha límite, significa que ya han pasado un plazo de 5 a 6 días. Y, por supuesto, tu calificación en el último día de entrega no va a ser la misma si tú lo entregas dentro de los primeros 3 días. ¿Está bien? Se le está asignando un largo plazo de tiempo para que ustedes y sus menores hijos no se carguen en realizar las tareas. Pero eso tampoco significa que vamos a procrastinar y dejar las tareas para su resolución posterior. Ahora, ya les expliqué lo que es el tablón o también conocido como novedades que tenemos aquí. Y, profe, ¿cómo subo mi tarea o dónde veo las tareas más organizadas? En la segunda pestaña, que es trabajo en clase. En trabajo en clase, yo voy a tener dos logotipos para poder identificar más rápido lo que tengo aquí. Número 1. Aquellos que tengan esta imagen, que tengan este formato como si fuera un fichero, una hoja, son las tareas. ¿Está bien? Son las tareas. Y aquellos que tengan una cintita, significa que son los temas. ¿Ok? Por ejemplo, yo le doy un clic aquí al tema y aquí yo tengo los videos o tengo el tema. Quiero ver el material directamente más amplio, le doy un clic a ver el material y lo tengo aquí. Quiero hacer un comentario sobre este material, simplemente voy a escribir, el profesor lo va a poder ver. Ahora, igualito, quiero ver mi tarea, aprieto a cuál, el que tiene el formato de, que fuera un registro, una hoja, igualito, y pongo ver tarea. Una vez que yo ponga ver tarea, aquí yo voy a ver las fichas, voy a ver los videos, voy a ver todo lo que el profesor ha asignado. Ahora, si yo tengo una duda en general, tengo dos opciones. Lo voy a escribir aquí. Profesor, por favor, no entendí el ejercicio número 10. Y lo escribo, envío el mensaje y automáticamente el profesor lo va a ver. Ahora, si yo siento que mi pregunta tal vez es repetitiva o no entendí algo, me da un poquito de vergüenza, no me preocupo. ¿Dónde envío el mensaje? Aquí, a la parte derecha, que dice comentarios privados. Ese es un chat privado entre el profesor y el estudiante. ¿Qué significa? Que el profesor, en este caso de geometría, Manuel, simplemente va a conversar conmigo, con Ángelo. ¿Está bien? Va a tener una interacción directa o también aquí para una aclaración general. Profe, ya acabé mi tarea. ¿Le envío foto por WhatsApp? ¿Se lo envío su correo? No. ¿Está bien? Todo se va a realizar a través de la misma plataforma Classroom. ¿Cómo? Aquí, en la opción derecha, yo tengo esta opción que dice agregar o crear. Aprieto ahí y tengo diversas opciones. Puedo subirla desde mi misma computadora, con la opción archivo, desde Google Drive, si, por ejemplo, lo he escaneado y lo he subido a la nube. O si lo he resuelto en una hoja de Word, o si he tomado una foto y lo he puesto en Word, me voy aquí. Por ejemplo, lo tengo en mi computadora. Aprieto un archivo, seleccionar archivos de tu dispositivo. ¿Está bien? Me va a mandar aquí a mi Word. Bueno, aquí en este caso tengo toditos los videos que he grabado para esta semana. Pero, me voy a una hoja, a ver, quiero enviar esto. Abrir, cargar, si se dan cuenta es bien rápido. ¿Está bien? Quiero recalcar que estoy haciendo la tarea, que ya acabé. Finalizado, pongo. Para que el profesor esté seguro que hemos finalizado, le enviamos el mensaje. Profe, ¿ya envié? No, todavía no envías tu tarea. Lo has cargado. Tienes que apretar a dónde? A entregar. Recuerden, no porque esté aquí significa que está enviado. Lo has subido, lo has cargado. Tienes que entregar. Tienes que apretar en entregar. ¿Está bien? Bueno, papitos, alguna duda que ustedes tengan, por favor no duden en preguntarme.